Qué fácil fue olvidarte de mí Me dejas así, sin importarte nada Sabiendo que yo te amo en verdad Yo no sé lo que pasará en mi vida triste Nadie me quiso jamás Solo tú, mi amor Solo tú Nunca nadie me dio amor Solo tú Pero ya te vas Tú no me quieres Mírame Cómo sufro por ti No podría vivir Alejandro No te vayas, mi amor No me abandones Te vayas, mi amor No te vayas, mi amor No me abandones No te vayas, mi amor 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 No te vayas, mi amor